¿Qué es el plan de inversiones? Los indicadores son muy malos, los indicadores en cuanto al número de interrupciones, el número de horas que pasan las viviendas o los negocios sin energía y eso se resuelve con más inversión, eso requiere recursos. El gobierno hoy ha autorizado 730 mil millones de pesos para ese plan de inversiones con unos recursos que garantiza el Ministerio de Hacienda. ¿Para cuánto tiempo le alcanzan esos recursos? Un año, un año. A lo largo de ese año se debe dar la solución definitiva, debe llegar un inversionista que tenga dos condiciones. Uno, que sepa operar redes y que sepa de distribución de energía eléctrica, o sea, no puede ser cualquiera, sobre todo un mercado tan grande como el del Caribe. Y segundo, debe tener músculo financiero porque debe seguir con un plan de inversiones más o menos a ese mismo ritmo durante los próximos siete años. O sea, este es el primer año de un plan de inversiones que después lo debe hacer el propio sector privado cuando la empresa vuelva a manos del sector privado. Y para eso estamos buscando, auscultando el mercado, viendo qué empresas podrían estar interesadas. Y si son las empresas colombianas, ya hay un acuerdo para que no opere el tope regulatorio, que restringe la participación en el mercado a un 25%. Entonces, empresas que ya están cerca de ese tope, como EPM, aquí en Medellín, o Codensa, en Bogotá, no tengan que estar restringidas, sino que puedan también participar en el mercado del Caribe porque se elimina ese tope regulatorio. Pero si hoy se aprobó el COMPES, ¿cuándo se va a desembolsar la plata para que ya se pueda usarla? Van a desembolsar un primer tramo de cerca de 300 mil millones de pesos antes del fin de este gobierno. Y después, seguramente, en el resto del año, en los próximos 12 meses, pues el monto que falta. De manera que aquí la noticia es para la costa Caribe. 730 mil millones de pesos para hacer inversiones en las redes, en los transformadores, para que el servicio sea de mejor calidad. Es la primera cuota, porque después tendrá el operador privado que hacer las inversiones durante los siguientes años. Pero con esto es que aseguramos que la empresa pueda tener unos indicadores de calidad en la prestación de servicio, pues que sean mejores a los que encontró la nación cuando tuvo que intervenir. Porque la situación, en el momento de recibirla, era muy mala, porque la empresa no había hecho las inversiones que debió haber hecho. La calidad en la prestación de servicio era pésima y eso fue lo que llevó al gobierno a tomar esa decisión muy sabia, muy oportuna en su momento, de intervenir la empresa. Ministro, ¿ese operador queda con ese crédito? Sí, queda con esa obligación, obviamente, ese operador. Pero ese operador va a tener que traer también recursos, va a tener que poner sobre la mesa unos compromisos de inversión a futuro. Pero el negocio es atractivo, porque es un negocio grande que crece, es el mercado que más crece en Colombia. Entonces, el operador tiene que invertir, pero también va a tener oportunidades, porque es el mercado, insisto, más dinámico en Colombia. Ministro, ¿hasta dónde se puede ampliar ese tope? ¿Y usted dice que eso sería temporal? No, permanente. Lo hemos estado conversando con los expertos de la CREC. Ese tope es del 25%. Ninguna empresa puede tener hoy más del 25% del mercado, del mercado de energía eléctrica en Colombia. Entonces, empresas tan serias y tan eficientes como EPM o Codensa, ya están muy cerca de ese 25%. Entonces, para que puedan participar en el mercado del Caribe, hay que eliminar ese tope. Y no es necesario tener ese tope del 25% por una razón. Esto es un sector totalmente regulado, totalmente vigilado. Lo que pueden cobrar las empresas lo define la regulación. Y sus estándares los define la regulación. Y hay una supervisión permanente para que cumplan esos estándares. Entonces, pueden tener más del 25%. Por ejemplo, en Italia hay una empresa que tiene cerca del 80% del mercado, porque está regulada. Entonces, podemos eliminar, esa es una herencia del pasado que se puede quitar y donde no es necesario que las empresas queden amarradas a que no pueden tener más del 25% del mercado colombiano. Si queremos ver nuevos competidores, una verdadera puja por el mercado del Caribe, necesitamos que puedan participar en ella EPM o Codensa o cualquiera otra de las distribuidoras en Colombia. Hay otras distribuidoras muy buenas, por ejemplo, en Boyacá, está Brookfield. O tenemos empresas que hacen muy bien esa tarea de distribución en el Pacífico colombiano. En fin, cualquiera de ellas puede participar. Lo que pasa es que Codensa y EPM son las que están más cerca al tope regulatorio. Ministro, con el dato del 0,15% de inflación mensual que reportó el DANE, ¿hay posibilidades de una nueva baja de tasa por parte del banco? No, no creo. Yo creo que ya la discusión de baja de tasas quedó cerrada. No hay en este momento una postura que indique que se requiere bajar las tasas. Primero, porque la economía está en plena recuperación. Segundo, porque ya la inflación llegó al punto deseado. De manera que, como lo acabamos de ver en la última junta, hubo un consenso, una animidad de que no se van a bajar las tasas. La última junta que me corresponderá, que será la del 27 de julio, no creo que vaya a ser una junta que tome decisiones de bajar tasas de interés. ¿La próxima junta va a ser la nueva co-directora hacia este número? Esperemos, esperemos a ver cómo son los tiempos de esto, pero eso, digamos, solo el tiempo lo dirá. Ella es una persona que juega un papel muy importante en el gobierno. Esperemos a ver cómo son los tiempos. Hemos tenido sesiones de la junta directiva donde no necesariamente estén los siete miembros. Vamos a ver. Ese es un tema que no está decidido, es una decisión exclusiva del presidente de la República. ¿Cuándo sale el decreto? No, esa es una decisión del presidente. ¿En qué momento y en qué sentido saca ese decreto?